¿Qué es la serie de actores de cine? Creo que sí no se ha hecho nada parecido, en México por lo menos. Entonces eso la vuelve una oportunidad para hacer otro tipo de historias, interpretar otro tipo de personajes y va a dar de qué hablar por la temática y va a dar de qué hablar por cómo está realizada y cómo está hecha. El paisaje es algo increíble, nos lleva a un mundo como fantástico de mucha mística, nos abre el panorama de todo lo que hemos visto en la tele. Tiene unas locaciones increíbles, tiene actuaciones también increíbles de mis compañeros. Se va a mantener entretenido desde el primer momento y en completo suspenso al no saber qué va a pasar. Tiene elementos de todo y tiene cosas que ni nosotros mismos sabemos, entonces el misterio es aún más grande. ¡Tres, dos, uno! Una serie donde se tocan ciertas ideas que yo creo que son muy importantes hoy, que está llena de misterio y de un mecanismo donde se va desmontando la expectativa que el mismo espectador va creando, que creo que puede ser muy interesante. Es algo que nunca se ha visto, nuestro cometido siempre fue hacer algo muy original y creo que lo hemos logrado. Las cosas que producen el misterio son algo que no has visto y por lo tanto yo creo que es una serie súper especial, yo no he escuchado hablar de algo así. Aquí nadie se enferma, nunca. Esta serie surge por una inquietud del productor Pablo Cruz de hacer algo referente al niño Fidencio y la idea que hay detrás de eso, es decir, de las sanaciones, serán verdad, serán mentira, el mundo popular versus el mundo de la ciencia. Vivían en un pueblo muy pequeño que se llamaba Espinazo, de dos mil habitantes y en el apogeo de su popularidad habían cuarenta mil personas esperando a que lo sane, esperando a verlo. Ese tipo de cosas es lo que a mí me atrajo muchísimo a la temática del niño. El jaguar hasta lo de aventarle fruta a la gente en el columpio, operar a la gente, tomaba una botella de vidrio, la rompía en el piso, escogía el cacho más filoso e intuitivamente sabía remover tumores. Entonces este tipo de cosas es muy rico y es lo que nos atrajo mucho y eso es lo que nos llamó muchísimo la atención. Pero digamos, ocupar la anécdota de un curandero en la vida contemporánea de cualquier persona, pues creo que es interesante. Es la dualidad entre la medicina y la no medicina y los tratamientos alternativos y todas estas locuras que hoy nos visitan en estas épocas de la vida humana, creo que necesitan una reflexión. Y nuestro niño está completamente basado en el niño Fidencio, pero es una creación de nuestra imaginación, tomando como ciertos rasgos físicos, como rareza y rasgos de personalidad del niño. Es como nosotros formamos el nuestro que a la vez está muy divorciado de lo que realmente era el niño. Y a partir de eso empezamos a desarrollar una idea, la tiramos a tierra porque es una idea súper ambiciosa y compleja, pero la tratamos de hacer realidad en este pequeño pueblo que comparte un secreto y el secreto es que ellos no se enferman porque tienen a un sanador que según ellos Dios se los ha enviado para pasar por esta tierra sin necesidad de enfermarse. Alrededor de él se ha organizado un poco el pueblo y alrededor de él se ha construido como esta especie de civilización escondida del mundo exterior, digamos. Y entonces el niño funciona como eso, como la encarnación absoluta del poder y funciona como el sentido de la vida de este pueblo. Este pueblo vive de alguna manera en relación a los deseos del niño y en lo que él dice que Dios dice, digamos. Es el medio mediante el cual Dios expresa sus deseos en la tierra. Entonces esto le confiere evidentemente un poder sin límites porque él es la palabra de Dios. Los doctores, ¿qué vamos a hacer con ellos? Dios, Dios Padre de Cidra, a través del niño. ¿Qué es la fe? La fe pues hacia una religión, hacia una persona que tiene ciertos poderes o creemos que tiene ciertos poderes. Existen los charlatanes, existe, hay alguien que realmente cure o la gente se cura porque alguien se lo dice. Este mundo como del no saber bien si el niño Fidencio tenía poderes y nuestro niño tiene poderes es un poco el tema central de esta serie. Y cómo tres doctores normales, digamos, de nuestra parte del mundo analizan eso y las aventuras en las que se meten. Nuestros personajes, que son los tres doctores. Interpretados por Carla Sousa, José María Tavira y Francisco Larreguera. Sean unos personajes con los cuales nosotros nos podemos completamente conectar. Eso era muy importante para la historia. Que si agarramos a ese tipo de personajes y ¡pum! los echamos a la selva. O sea, creo que ese fue el punto realmente de partida para toda la historia. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Vaya, es aquí todo derechito. Cruza la lunita y ya está. Yo aquí los espero, aquí mismito. Ah, no, no se preocupe, la vacunación va para largo. Con todo respeto, doctora. Aquí no va a durar ni 15 minutos. Cuando llegan los doctores a vacunar al pueblo de Aguazul, se encuentran un pueblo que primero los ignora. Nadie les quiere decir dónde está el centro médico. Preguntan varias veces y la gente se hace de lado. Disculpe, disculpe. Estamos buscando al doctor Radilla. ¿Nos podrían indicar a dónde lo podemos encontrar? La gente no quiere la medicina, no quiere a los extranjeros y sin embargo su necedad o altruismo y lealtad a querer ayudar a la gente la lleva de un desastre a otro. La gente no nos saluda, no nos dice nada, nos preguntamos qué pasa. Encontramos un centro de salud que está en condiciones pésimas. Hace mucho tiempo que no tienen unos forasteros de este tipo en su pueblo y pues lo que se siente es el rechazo total a cualquiera que venga a querer tener alguna actividad con ellos. Buenos días, venimos de la Organización Mundial de la Salud. Este pueblo creen que... ¿Qué pasa? Pues no creen, tienen una fe muy grande en algo que nosotros no conocemos y que lo sana milagrosamente, pero nosotros somos muy escépticos a eso porque toda nuestra educación ha estado basada en un régimen de medicina. O sea, si estás mal, entonces te tomas esto y te mejoras. No hay nada sobrenatural que esté involucrando en la sanación de una persona. La medicina occidental alópata es para ellos veneno. ¿Qué les pasa? Venimos a traer las medicinas, cabrones. ¿Lo oyeron? Vinieron a intoxicarnos con su veneno. Él mismo lo dijo. Hay gente que tiene fe en que una persona pueda tener dones de curación y hay gente, la gente de ciencia, que simplemente eso no lo concibe como serio y como racional. Para mí la temática tiene que ver con el creer o no creer y están las dos posturas. Es como un camino a descubrir quién, tal vez, quién tiene la verdad. Y por otro lado, ¿qué es la fe? La fe en la ciencia, la fe en lo desconocido, en el simplemente creo. Todos estos dos mundos que continuamente están aparentemente peleando, pero que finalmente llegan a la misma conclusión, que es la búsqueda de la verdad. ¡Ven por el doctor! ¿Cómo esta serie nos abre horizontes que nos llevan a realmente dudar de la ciencia, que muchas veces cree que tiene la razón en todo? Pero a final de cuentas, nos vemos muchas veces obligados a creer en algo más. Piensa, si esta agua contiene algún compuesto medicinal poderoso, desconocido, no es el agua la que cura, ¿entonces qué es el Espíritu Santo? No te dejes engañar, Damián. Obviamente las locaciones y el setting que tenemos nos da muchísima riqueza visual y un valor de producción altísimo. Y pues se nos hizo muy interesante, nos encantó la parte de las lanchas perdidos en la selva, el campamento en este ojo de agua, pues se nos hace visualmente mucho más rico. Y la verdad, queríamos evitar un poco lo que siempre se retrata, o hemos ya visto retratado mucho en el cine y en la televisión. Me interesó mucho el approach que le querían dar los creadores, que era como venir a filmarlo, pero muy como en una onda muy de realismo. La estética surge de los guiones 100%, o sea, estuvimos hablando con Mauricio, Pedro, Pablo, Cruz y todos. Y pues con la idea de siempre ilustrar los guiones al máximo posible, ¿no? Dentro de eso hay varios mundos, está el mundo del campamento, que es como más oscuro y más angular. El mundo del pueblo, que es un poco más luminoso y más abierto, pero al mismo tiempo con lentes más telefoto. Pero él tuvo que haber usado alguna medicina o una planta de la región, tiene que haber una explicación. No hay ninguna otra, al menos no para ti ni para mí. El 90% de algo depende de esa primera cosa que te lanza para adelante, que es la historia, y aquí tenemos un muy buen guión. Donde la ciencia termina, empieza la fe. Donde la medicina no logra su objetivo, es donde entra la fe. Y lleva varias preguntas al espectador sobre los milagros. ¿Existirán los milagros o no? Con una propuesta visual que creo que va a ser muy llamativa, con una narrativa que creo que puede ser interesante para el espectador, como descubrir y sobre todo con un principio de realidad muy alejado a lo que nos tiene acostumbrada la televisión. Una historia que no se ha abordado de esta manera y realizada con tanta dedicación, con tanto esfuerzo, con muchísimo amor. Que sí se vea diferente, que se sienta diferente, que la gente cuando le esté cambiando a la tele diga, ¿qué es esto? Y con un objetivo de que la gente se meta en la historia y se absorba en este mundo del niño. El espectador puede esperar, siempre estar adivinando qué es lo que acaba de pasar, por qué acaba de pasar, hacia dónde va, y siempre estar haciéndose preguntas, contestando esas preguntas con otras preguntas. Sí es un misterio que, a pesar de que sí es muy misterioso, es posible de dilucidar. Hay que ponerle cabeza y hay que ponerle atención. Nosotros venimos porque estamos tratando de contener una epidemia que no respeta nada. ¿Qué es eso? Mire, ahí es agua azul. Buenas. Somos gente honrada, pero el reglamento nos hace muy desconfiados. Aquí nadie se enferma. Nunca. ¿Por qué puede haber tan daño en una vacuna? ¿No puede comprender que hay lugares tocados por la mano del señor? Esos lugares la medicina es enemiga porque es contraria a nuestra sanación espiritual. Vinieron a intoxicarnos con su veneno. Esa mujer dijo que un niño les ordenó que les aventaran de frutazos. Es absurdo. Los doctores son misioneros del infortunio. ¿Te veo lo que logró, doctora? ¿Te veo lo que logró con su soberbia? Ahorita somos los únicos que les podemos ayudar. ¿Quiere ayudar? Sí. ¿Puede sí? ¿Dónde estamos? Nos vamos a morir todos. No vas a salir de aquí. Si entras o sales de aquí. No vamos a decirle a nadie lo que vimos en su tierra. No vamos a hacerles nada, por favor. Nadie va y viene de mi tierra santa, doctora. ¿Por qué ese hombre tiene un poder? Esta gente tiene un método de sanación que no conocía. Me queda claro que ese no es un ser milagroso. Es algo que tú y yo no podemos explicar y que la medicina no puede explicar. ¿Quién eres? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Escapar? Recen, hermanos. Recen como fiel pueblo que son del niño santo. Recen, hermanos. Recen, hermanos.